E-o-e-o-e, e-o-e-o-e Ah, ah, ah E-o-e-o-e, e-o-e-o-e Ah, ah, ah E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo por ti Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo por ti Porque bailando caporales, mi negrita, yo te conocí Porque bailando caporales, mi negrita, yo te conocí Yo te conocí, mi negrita, y me enamoré Yo te conocí, mi negrita, y me enamoré Contraje, agud y colores negra, cascabeles y silbato zamba Siempre muy alegres negra, bailamos el caporales Contraje, agud y colores negra, cascabeles y silbato zamba Siempre muy alegres negra, bailamos el caporales Siempre muy alegres negra, bailamos el caporales ¡Gracias! 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 Hecho en mi piel Son tus cabellos Girasoles oscuros Y en tu mirada Hace la tranquilidad China morena Soy náfrago en tu playa China morena Soy canacol de tu mar Son tus besos Mi deseo Que van cantando A tu cuerpo Son tus labios Mi tormento Mi tormento que va bailando En mi pecho Mi enemigo Son tus labios Son tus labios Son tus labios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!